Queridos amantes de la Fórmula 1, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Orlando y bienvenido a tu canal, Zona F1. La clasificación del Gran Premio en Miami ya es historia y ahorita te voy a contar todos los detalles. Minuto número 5, Checo va al límite. Checo quiere más, Checo quiere ir a pelear a la cabeza con Max Verstappen. Leclerc se va de pista, tiene un despiste que nadie lo vio venir. Como en este momento estamos viendo las primeras tres posiciones llena por hispanos, señoras y señores. Y empecemos con los encabezados. Checo Pérez con problemas todo el fin de semana y llegó la luz que necesitaba. Y tenemos fila de salida soñada en el Gran Premio de Miami. Pues los hispanohablantes se llevan la clasificación del Gran Premio de Miami haciendo el 1, 2, 3. Hoy el bicampeón Max Verstappen falló y Checo aprovechó. De todo esto vamos a estar hablando en este video. ¡Arrancamos! Repasemos las características del circuito. Este es un circuito con 5.4 kilómetros de distancia, se corre a 57 vueltas para dar un total de 308 kilómetros. Hay tres zonas de DRS, 19 curvas, 7 derechas, 2 izquierdas. La velocidad máxima esperada es de 350 kilómetros por hora con una velocidad promedio de 220 kilómetros por hora. La temperatura ambiente a la hora de arrancar la clasificación era de 29 grados centígrados, con una temperatura en pista de 48 grados centígrados. Y ojo con el siguiente dato que lo cambió todo en la clasificación. La pista comenzaba con vientos de 6 kilómetros por hora. Y vámonos a las acciones en pista, vámonos con la Q1. En la Q1 tenemos 18 minutos donde los 20 pilotos salen a dar su mejor intento de vuelta. Solo los 15 mejores tiempos pasarán a la Q2 y los 5 peores quedarán fuera. Albon es el primero en salir a abrir pista. Minuto 17 salen ambos Bulls a hacer su vuelta de calentamiento. Minuto 14 Albon mete el primer tiempo del fin de semana y se coloca en la primera posición, obviamente. Minuto 13 cierra Magnussen, se coloca en la segunda posición. Russell se coloca en la tercera posición. Y en ese mismo minuto de pronto viene Max Verstappen y se coloca en primerísima posición. Les dice quítense que ahí les voy. ¿Pero qué creen? Viene Checo despuesito y dice quítense todos que ahí les voy yo también. Y se coloca en primerísima posición. Checo cierra siendo una décima más rápido que Max Verstappen. Minuto número 12 le comunican a Checo que el viento está arreciando en pista. Pasa de 6 kilómetros por hora a 12 kilómetros por hora aproximadamente. Ojo que este dato es importantísimo. Minuto 11 viene Leclerc y cierra su vuelta rápida y se mete entre Max y Checo. Enseguida viene Sainz y cierra su vuelta rápida y se coloca en la cuarta posición por debajo de Max. Minuto 10 de pronto Hamilton le pega a su monoplaza. Hamilton quiere esquivar a un Haas que trae por enfrente pero termina pegándole a su monoplaza ya que se va por el lado derecho donde está el muro. Y Hamilton aún no ha metido su tiempo rápido. En este momento Hamilton está eliminado en la Q1. Minuto número 7 viene Russell. Cierra su vuelta rápida y se coloca en la posición número 8. Minuto 6 viene Mr. Poleman del 2022 y mete un tiempazo que desbanca a todos. Mete un tiempo de 1 minuto 27 segundos con 897 milésimas. Le sacó 4 décimas de diferencia a Checo. Enseguida viene Max Verstappen y vuelve a bajar el reloj. Se coloca en primerísima posición. Claramente desplaza a Leclerc al segundo y a Checo a tercera posición. Pero Checo responde y vuelve a meter vueltas rápidas y se queda a 350 milésimas de Max pero se coloca en la segunda posición por encima de Leclerc. Minuto número 3. Hockenberg cierra su vuelta rápida y se coloca en la cuarta posición desplazando a Sainz. De igual manera viene Bottas y mete un gran tiempo y también desplaza a Sainz. Se coloca en la quinta posición y Sainz se desplaza a la sexta posición. Pero ya al final viene Sainz y mete un gran tiempo que hace que se coloque en la segunda posición entre Max y Checo. Desplaza a Checo a la tercera posición. Hamilton viene y mete su vuelta rápida al fin y cierra en la posición número 6. Por otro lado Russell cierra en la posición número 11. Al menos salieron de la zona de eliminación que eso es lo importante de la Q1. Nada más estar entre los primeros 15. No importa en qué posición quedes. Y así es como termina la Q1. Verstappen en primer lugar seguido por Sainz. Luego Checo Pérez, Leclerc, Magnussen, Hamilton, Bottas, Ocon, Hockenberg, Gasly, Russell, Albon, Joe, Albon y Debris. Y en la zona de eliminación quedaron los siguientes. Norris, Zunoda, Stroll, Piastri y Sargent. Mención honorífica claramente para Magnussen, Bottas y Hockenberg. Ambos Haas haciendo mejor trabajo que los Mercedes al igual que Bottas. McLaren malísimo desempeño. Ambos pilotos quedaron fuera. Y el piloto de casa terminó en último lugar en la posición 20, Logan Sargent. Y arranquemos con la Q2. Recordemos que en la Q2 tenemos 15 minutos y solo los 10 mejores tiempos van a pasar a la Q3. Y los 5 peores tiempos hasta ahí llegaron. Y sale Max Verstappen a abrir pistas seguido por Checo. Estos son los hombres que se van a discutir la pole position. Son los hombres que están discutiendo el mundial de pilotos en este momento. Minuto número 2 empiezan Max, Checo y Alonso a meter sus vueltas rápidas. Y cierra Max y mete un tiempazo. No, 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 no. Metió el mejor tiempo de todo el fin de semana. Hizo un minuto 27 segundos con 110 milésimas. Checo cierra y se queda 218 milésimas de Max. Por otro lado, Alonso cierra su vuelta rápida. Se coloca en la tercera posición solo abajito de Checo. Hockenberg mete un gran tiempo y se coloca en la cuarta posición. Enseguida viene Magnussen y se coloca en la quinta posición. Los Mercedes están siendo aplastados por ambos Haas. De momento están en P6 y P7, Russell y Hamilton respectivamente. Hockenberg mete en gran tiempo y se colocan en P4 y P5 respectivamente, desplazando a los Haas. Minuto número 7. Ahí viene Sainz cerrando su vuelta rápida. Viene rompiendo récord Sainz. Minuto número 6. Sainz mete su vuelta y desplaza a Checo a la tercera posición. Sainz se coloca en segunda posición de momento. Se queda solo a 38 milésimas de Max. Pegadito a Max. Por otro lado, Leclerc, su compañero de equipo, no metió el mejor de los tiempos pues se queda en la cuarta posición de momento. Minuto número 5. Checo va al límite. Checo quiere más. Checo quiere ir a pelear a la cabeza con Max Verstappen. Tan es así que termina rozando el muro y tiene que regresar a los pits. Minuto 4. Nuevamente los Mercedes están en zona de eliminación en la P11, P12, Russell y Hamilton respectivamente. Minuto número 3. Bottas mete un gran tiempo. Se coloca en la sexta posición y se queda solo a 4 décimas de Max aproximadamente. A falta de un minuto viene Leclerc y mete un tiempazo que vuelve a romper todos los cronos del fin de semana. Hace un tiempo de 1 minuto 26.964 milésimas. Y luego Max Verstappen dice, espérense que aquí estoy yo. Mete un tiempo de 1.26 con 814 milésimas. Y de pronto, el señor que había estado apagado todo el fin de semana, aparece. Fernando Alonso mete un gran tiempo que se coloca en la posición número 3. Desplaza a Sainz y a Checo a la posición 4 y 5 respectivamente. Hamilton viene cerrando su vuelta rápida y no le alcanzó para entrar a la Q3. Y estos fueron los resultados de la Q2. Tenemos a Verstappen en primerísimo lugar, seguido por Leclerc, Alonso, Sainz, Checo en la posición 5, Ocon, Bottas, Kasli, Magnussen, Russell. Y quienes quedaron eliminados. Albon, Pockenberg, Hamilton, Joe y Debris. Nuevamente, mención honorífica para Valtteri Bottas que llega por primera vez en el 2023 a la Q3. Russell se salva por un pelito y el 7 veces campeón queda fuera en la Q2. Por otro lado, gran trabajo de Kevin Magnussen. Nunca se mete en la posición 9. Sí, por encima de ambos Mercedes. Y por supuesto, Fernando Alonso. Qué gran trabajo. Meterse a pelear con los punteros no es cualquier cosa. Y más si tienes un Aston Martin comparado con un Ferrari que es buenísimo a una vuelta contra un Red Bull, contra el bicampeón, contra Checo. Pero aquí las cosas se ponían complicadísimas para Checo pues termina en la quinta posición. Todo el fin de semana había sido desastroso para Checo y ahorita estaba en grandes problemas. Habría reacción por parte de Checo. ¿Qué pasaría en la Q3? Checo, si quiere pelear por el campeonato de pilotos, tendría que salir en la pole position. O al menos en la segunda posición pegado con Max Verstappen. Cualquier otra combinación no era favorable para Checo. Y se viene la Q3. Ahora tenemos 12 minutos, 10 pilotos peleando por la mejor posición en pista. ¿Quién iba a ser el poleman, el más poderoso, el más rápido? Alonso, Max, Leclerc, Checo, Sainz. ¿Quién se iba a llevar esa pole position? Y sale Max Verstappen rápidamente a querer abrir pista seguido por Alonso y Checo. De hecho, salen todos a pista excepto por Valtteri Bottas. Ojo aquí, el viento ya aumentó a casi 15 kilómetros por hora. Minuto número 9. Empiezan Max y Checo a meter su vuelta rápida. Y de pronto sucede algo inesperado. Algo que no es común ver en un dos veces campeón. A Max le va el monoplaza y tiene que abandonar su vuelta rápida. Él no quiso seguir y meter tiempo. Dijo, ¿para qué quiero meter un mal tiempo? Entonces simplemente abandona su vuelta, pero no sabe lo que está a punto de suceder. De igual manera, Charles Leclerc comete un error en pista. Pero él no abandona la vuelta. Él sigue y termina en la posición 7. Un mal tiempo, pero bueno, termina en posición 7. Estos errores que estaban teniendo Max y Leclerc eran debido a los fuertes vientos que les estaba diciendo. Por otro lado, los pilotos hispanohablantes no cometen error alguno y cierran sus vueltas perfectas, señores. Checo mete un tiempazo de 1 minuto 26 segundos con 841 milésimas. Alonso cierra bajito de Checo a 3 décimas de Checo y se coloca en la segunda posición. Y Sainz también viene y cierra su vuelta rápida y de momento está en la posición número 3. De momento tenemos las tres primeras posiciones llenas por hispanohablantes, señores. Tenemos a Checo, Alonso y Sainz. De momento decía yo, ya que se acabe, quiero ver esta salida dominada por hispanohablantes. Y por supuesto más en Miami que está llena de hispanohablantes. La verdad es que los pilotos estaban sufriendo con esos vientos de 15 kilómetros por hora. Minuto número 5, todos los pilotos están en pits. Están cambiando su neumático, están poniéndolos rojos. Están listos para salir a dar su mejor intento. Minuto número 3, salen todos los pilotos a pista. Todos quieren la pole position, pero ojo aquí. Max y Leclerc son los que tienen la presión. ¿Por qué? Porque solo tienen un intento para dar una gran vuelta. Si no hacen un gran tiempo, se pierden la pole position. Y aquí es donde entra la psicología, la presión hacia los pilotos. Ya faltando un minuto, de pronto sucede lo inesperado. Leclerc se va de pista. Tiene un despiste que nadie lo vio venir. No, no es cierto. Sabemos que Leclerc no aguanta la presión y sí lo vimos venir. Lo cierto es que la presión que tenía Leclerc más los vientos en pista hacen que cometa este error que termina estrellándose en el muro. Y de pronto salen las banderas rojas faltando un minuto con 36 segundos. Y con esto la FIA dice, no más, se acabó. Ya que queda un minuto con 36 segundos. A los pilotos ya no les da tiempo de entrar a pits, dar una vuelta de calentamiento y dar una vuelta rápida. Y así es como en este momento estamos viendo las primeras tres posiciones llenas por hispanos, señoras y señores. Leclerc pasa de poder haber sacado la pole position a estrellarse en el muro. Y así fue como quedaron las diez primeras posiciones. Checo en primerísimo lugar, seguido por Alonso, Sainz, Magnussen, Gasly, Russell, Leclerc, Ocon, Verstappen y Bottas. Checo, pero estuvo un fin de semana desastroso, pero llegó el milagro para Checo. Y la gente dirá que fue suerte lo de Checo, a lo que les responderé. Que Checo estuvo simplemente listo en el momento que se le requirió. Checo no cometió errores en el momento clave que lo llevó a meterse en la primera posición en el primer intento. Que por cierto fue una gran vuelta, eh. Yo lo llamaría justicia para Checo, ya que no cometió ningún error en su intento. Mañana la carrera va a estar de locos, tenemos a los tres hispanohablantes a la punta. Y los tres son buenísimos para arrancar. Nuevamente vemos a Checo y Alonso en la primer fila de salida, así como en Yeda. ¿Se repetirá la historia de Yeda donde Alonso tomó ventaja sobre Checo en la arrancada? O Checo habrá aprendido la lección y dirá, ya no más, yo aquí soy quien impongo las condiciones de salida. ¿Quién se va a llevar la victoria el día de mañana? ¿Cuál va a ser el podio? Pero Alonso Sainz, Checo, qué emoción nada más de pensarlo. ¿Será que mañana vamos a ver por primera vez a un piloto mexicano lidereando el mundial de pilotos de la Fórmula 1? Pero bueno, no me quiero emocionar de más porque mañana es el día bueno, el día de la carrera. Hoy simplemente fue la clasificación que le da más probabilidades al primer lugar de ganar. Pero esto no significa que Checo tenga la victoria en el bolsillo. Como sabemos, en Miami todo puede pasar y lo acabamos de ver ahorita. Un safety car, hay muros, un roce, toco madera para que Checo no tenga ningún roce con el muro. Y espero que tengan una gran salida limpia como siempre los hispanohablantes. ¿Cuál será tu podio favorito? ¿Cuáles son tus predicciones? Déjame saber aquí en tus comentarios. Y si quieres saber todos los detalles del Gran Premio en Miami, todas las curvas, no te puedes perder este video que te dejo por aquí. No se te olvide regalarme tu like, no te cuesta nada. No me despido, nos vemos mañana en el resumen de la carrera. Hasta luego. No me despido, nos vemos mañana en el resumen de la carrera.